Tiene la palabra el diputado Ponce. Muy bueno. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola, hola? Sí, adelante, diputado. Lo escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes para todas las diputadas, diputado, presidente, vicepresidente. Bueno, un gusto de poder contactarme. Bueno, voy a tratar de ser muy breve y voy a ir directamente a las preguntas. Por supuesto, felicitando a todo el trabajo que se viene haciendo. Una de las preguntas, que bien ya se ha, en parte, se ha transmitido recién, voy a, igual, a hacerlas. Se trata de todas aquellas personas que ya tienen que pasar de una provincia a otra, o que vienen del exterior, que son los patreados. Y que, muchas veces, las provincias, como en el caso de San Luis, que es una provincia de Paso, tiene que recibir a esos compañeros que tienen que pasar por nuestra provincia. Al no tener el conocimiento por parte de la provincia, ahí se genera un gran inconveniente y muchas horas de espera en los pasos de distintos lugares, de distintas fronteras de las provincias. Entonces, la pregunta concreta es que si no se puede compartir el listado de esas personas que son las autorizadas a transitar por las rutas, ya que al tener desconocimiento por parte de la provincia de San Luis, que van a pasar, tienen que hacerle todos los controles rigurosos de sanidad. Y es ahí donde tenemos el inconveniente. No sé si quedó clara esta pregunta, paso directamente a la otra. Con respecto al día después de lo que va a ser esta pandemia, nosotros creo que todos los compañeros de distintas regiones ven, puesto, cómo va a ser la salida principalmente de la economía, del trabajo. Y pensando en todas las dificultades que hemos tenido ya hasta unos días antes de la entrada a la pandemia, del aislamiento obligatorio, uno de los inconvenientes que tenemos en muchas regiones, como por ejemplo San Luis, es los distintos problemas que tienen las empresas para ser competitivos, sumado a otros problemas que han tenido. Y uno de esos es el transporte, la distancia que hay entre los centros de mayor concentración, tanto como Buenos Aires o el puerto, a las provincias que están en los lugares también industrializados. Una de esas herramientas que se podría utilizar con mayor efectividad son los vitrenes. Los vitrenes son el camión con las dos formaciones. En realidad no está muy claro con respecto a las autorizaciones que tienen hasta el momento. Sabemos que hay un decreto que se publicó y está en vigencia, pero por ejemplo el corredor bioceánico, el de... No está muy claro. Si hubiese claro, lo ideal sería también ampliar esas posibilidades en peso y en largo de lo que es este tipo de transporte, ya que en la provincia de San Luis, por ejemplo, este tipo de transporte hace una utilización de un 70% la ampliación de carga. Y esto sería muy beneficioso para las empresas, más teniendo en cuenta el tema de la... Vamos, redondeando, por favor, diputado. Bueno, con respecto al tema del transporte público, yo creo que algunos compañeros ya lo preguntaron sobre el tema de las ayudas que puedan necesitar las empresas de transporte. Si hay algo previsto de eso. ¿Y qué protocolo hay para los trabajadores en cuanto se termine esta pandemia con respecto al tema de lo que es la seguridad y todo lo que tiene que ver con eso? Y bueno, como para tener en cuenta algo de lo que es los camioneros que estaban teniendo sus inconvenientes por el tema de los servicios, que muchas veces no contaban en las distintas provincias en San Luis, hay tres lugares. Dos en cada uno de los extremos, que es Aguadero y Pucho de Aray, y otro en la ciudad de San Luis. Bueno, me quedaron otras preguntas, pero dado el tiempo voy a dejar en lugar a otro compañero. Muchas gracias. Gracias, diputado.